Él asumió un compromiso conmigo, no voy a ser enigmático, te lo voy a contar con algún detalle, no voy a entrar, sino no voy a tener nada más, pero cuando él asume me pide que la empresa que yo represento, Supercanar Link, le devolviéramos al Estado el espectro. Nosotros estábamos en una situación de conflicto, había unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín. Yo le dije que no podía, bueno, que sí que no, finalmente le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo. Como no lo hizo, presentó ese documento judicial antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado. ¿Qué hizo ahí el Presidente? Lo mandó al Ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro, me mandó un WhatsApp diciéndome que ya le había dado instrucciones al Procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal. Eso no solamente es meterse con la libertad, en este caso la mía, sino también es inmiscuirse en el Poder Judicial, cosa que está prohibida, porque vivimos en una república en donde los poderes son independientes y esto que tanto se le critica al gobierno... Daniel, no te quiero sacar de esta, pero sabés que es muy grave lo que estás diciendo y podés tener algún tipo de inconveniente y mañana te pueden citar de oficio. Pero no tengo ningún problema, tengo el teléfono, los WhatsApp, así que con gusto los voy a llevar. Sí, sí. Es más, no solamente tengo los WhatsApp, sino que saqué fotocopias, capturas telefónicas y las he hecho certificar por escribano.